Desde que nació el pequeño Jamie Huerta fue diagnosticado con retinoblastoma bilateral. Le repito, retinoblastoma lateral, este extraño padecimiento, casi no que le extirparan el ojo izquierdo y ahora los especialistas luchan por salvarle el ojo derecho. Sin embargo, sus padres no tienen recursos suficientes para las quimioterapias, por lo que piden apoyo de la ciudadanía. Escuche. Con apenas un año y diez meses de nacido, el pequeño Jamie recién acaba de ser diagnosticado con retinoblastoma bilateral, extraño padecimiento que primero atacó su ojo izquierdo y que desafortunadamente ocasionó que los doctores tuvieran que extirparlo, pues el órgano contaba con varios tumores que ponían en riesgo su salud. El diagnóstico era muy malo, es un diagnóstico muy malo porque es un cáncer que invade muy rápido. Este, pues gracias a Dios, este, es, era un retinoblastoma en grado cuatro. No salió, no salió más para dentro de su cuerpo. Todo se le hizo su enucleación del ojo izquierdo, así se llama. Se le retira su ojo izquierdo el marzo, 29 de marzo. Ella de ahí, este, pues se manda a analizar. De acuerdo a los padres de Jamie, fue el pasado mes de noviembre cuando empezaron a notar una pequeña mancha blanca en la pupila del ojo izquierdo. Sin embargo, fue cuando sus dientes empezaron a crecer que la situación se agravó. De tal manera que al acudir al oftalmólogo y realizarle varios estudios, les informó del cáncer en ambos órganos oculares. El año pasado él empezó con una, con un hinchazón en sus ojos. Bueno, más bien en el ojo izquierdo, este, se linchó. Lo empezamos a tratar con médicos, de hecho fuimos hasta la unidad familiar y nos decían que él, este, tenía una infección. Pero ya después fue mejorando su ojo, sí fue mejorando. Para el mes de enero, ya del presente de este año, este se le nota una, un puntito blanco. Y fue cuando se hace, ya se le lleva especialmente con un oftalmólogo, el cual él manda a hacer estudios. Él dice que su retina está desprendida, pero quiere ver qué más dentro, o sea, por qué se desprendió. Afortunadamente, gracias a la asociación Casa Feliz, los padres de Jamie están recibiendo apoyo económico para que el pequeño pueda recibir tratamiento de quimioterapias que ayuden a salvar su otro ojo. Es por ello que para solventar parte de los gastos que tienen en puerta, están organizando para este sábado una hamburguesada con un valor de 50 pesos que se llevará a cabo en Gómez Palacio. Los interesados en contribuir para esta buena causa pueden realizar sus pedidos a través del teléfono 8715-56-4864 por realizar un depósito a la cuenta 5579-2091-4004-4659. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó para Telediario Kir Castillo.